El gobernador de la región, Máxim Kocitsky, dio a conocer un nuevo balance luego del ataque en base militar de Ucrania, cerca de la frontera polaca, registrando un total de 35 muertos y 134 heridos luego de registrarse una cifra menor. Anteriormente, autoridades habían dado a conocer acerca de un balance de 9 muertos y 57 heridos en esa base de Yavoril, a unos 40 kilómetros al noreste de Leópolis y a unos 20 kilómetros de la frontera con Polonia. Tengo que anunciar que lamentablemente hemos pedido más héroes. 35 personas murieron como resultado del bombardeo del Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad, escribió más tarde Kocitsky en Telegram actualizando la cifra. 134 más con heridos de diversa gravedad se encuentran en un hospital militar, agregó mientras decía que el número de víctimas podría aumentar. Los incendios en la base militar fueron extintos casi por completo y los bomberos se encontraban examinando los escombros.